En este vídeo vamos a ver cómo retirar las recompensas que nos han dado dentro de Uphold, es el exchange que tenemos vinculado al navegador de Brave y además también hace unos meses compartimos este vídeo que te vamos a dejar por aquí arriba en el cual te explicamos cómo llevarte 20 dólares totalmente gratis por realizar unas acciones muy simples y en este vídeo vas a tener el comprobante de pago de que realmente sí que paga esta promoción no hay ningún tipo de duda y además también te vamos a explicar paso a paso cómo retirarlo a Binance o al exchange de tu preferencia antes de nada te animo a que te dejes un buen like y te suscribas si te gusta la info que vas a ver a continuación estamos subiendo vídeos diariamente algunos días subimos también dos vídeos y en nuestro canal y grupo de telegram vamos también compartiendo oportunidades realmente muy interesantes te animo a que te unas tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y de estas últimas que hemos compartido tienes el exchange de Tumex el cual te va a regalar 20 dólares por realizar unas acciones muy simples también tenemos otros 20 gracias al exchange de BitGet y muchas otras oportunidades que estamos compartiendo prácticamente a diario si no quieres perdértelas déjate un buen like y suscríbete activando la campana de notificaciones ahora ya si empezamos Uphold si no sabes de qué se trata básicamente es un exchange de criptomonedas el cual realmente nos ofrece mogollón de herramientas financieras súper interesantes para ganar criptomonedas básicamente de forma gratis tienen mogollón de opciones además de acciones de empresas tradicionales como Tesla Amazon Apple etcétera tiene realmente un montón de opciones muy buenas en esta ocasión queremos ir directamente al grano así que vamos a ir a retirar los 40.69 euros que tenemos en nuestro balance aquí puedes ver que tenemos los 20 que recibimos por Bitcoin por la promoción que te comentábamos anteriormente que vamos a detallar a continuación y también tenemos las diferentes recompensas por utilizar el navegador Brave el mejor navegador que tenemos en la actualidad tenemos varios vídeos sobre Brave tanto en nuestra web como en nuestro canal de YouTube te voy a dejar uno por aquí arriba para que empieces a utilizarlo y empieces a obtener estas recompensas de forma totalmente gratis y bien para llevarnos estos 20 euros gratis en Bitcoin los pasos que debemos seguir son muy sencillos aunque ya lo hemos explicado anteriormente en el otro vídeo lo vamos a resumir de forma rápida básicamente debemos crear una cuenta con el link que tienes abajo en la descripción del vídeo debes verificar tu KIC y debemos también depositar vía banco o tarjeta de crédito 250 dólares y realizar una transacción dentro del exchange tanto tú por crear la cuenta como nosotros por compartir nuestro enlace ambos recibiremos 20 dólares gratis en Bitcoin tenemos aquí también los términos y condiciones y algo muy importante es que debes mantener estos 250 dólares por un mínimo de 45 días aquí lo tenemos muy claramente y también aquí tenemos todos los países en los que sí puedes participar de todos modos te dejaré este enlace abajo para que lo revises pero como puedes observar tienes muchísimos países en los que sí puedes participar por ejemplo de Sudamérica tenemos aquí Panamá también tenemos Argentina Bolivia Brasil Chile tenemos aquí también Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua tenemos mogollón de países en los que sí puedes participar te animo a que la aproveches porque son 20 dólares totalmente gratis no tienes que invertir nada únicamente depositar hay una gran diferencia entre depositar e invertir al depositar siempre va a ser tu dinero y lo vas a poder retirar cuando tú quieras en esta ocasión sí que hay que esperar 45 días pero vamos a retirar 270 dólares tan solo es mantenerlos durante estos 45 días y listo vamos a llevarnos 20 dólares totalmente gratis y bien para retirar los fondos realmente súper sencillo aunque también tenemos disponible la opción para vincular nuestra cuenta de banco e incluso nuestro Google Pay para poder hacer pagos a través de línea de forma súper segura nosotros lo vamos a hacer directamente en criptomoneda y lo primero que vamos a hacer es vender nuestro Bitcoin y nuestro Basic Attention Token por una criptomoneda la cual tenga unas comisiones económicas en este caso lo vamos a hacer a través del Litecoin ya que hemos utilizado anteriormente esta red pero si vemos aquí el porfolio que nos ofrece Uphold tenemos 215 criptomonedas distintas para poder elegir evidentemente vamos a tratar de evitar la red de Ethereum ya que nos van a clavar una comisión exageradamente alta no queremos pagar comisiones no nos interesa perder dinero porque sí así que vamos a optar por esta criptomoneda de Litecoin la cual es rápida es fiable y además es muy sencilla de utilizar así que nada me voy a quitar de en medio y vamos a ir directamente a la opción de la cartera realmente es muy sencillo de utilizar el exchange de Uphold pero si tienes cualquier tipo de duda te animo a que la dejes tanto en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de Telegram tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano bien estamos en la opción de cartera en la columna izquierda aquí tenemos la primera opción y básicamente lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro Bitcoin y nuestro Basic Attention Token para convertirlo a Litecoin para ello vamos a seleccionar BTC Card lo tenemos ahí disponible y este panel de operaciones realmente es muy sencillo e intuitivo tenemos tres columnas la primera de ellas es la criptomoneda la cual queremos vender la última es la que queremos que se convierta en medio tenemos el equivalente en distintas monedas fiduciarias tenemos desde el peso argentino el dólar australiano el real brasileño etcétera tenemos realmente muchas pero muchas opciones en este caso queremos el equivalente en euros y básicamente lo que vamos a hacer es seleccionar el Bitcoin para convertirlo a Litecoin aquí lo tenemos a continuación introduciremos la cantidad que deseamos tienes ya directamente los porcentajes aquí nosotros vamos a decirle que todo y nos va a dar 21.86 euros en Litecoin será esta cantidad de 0.30 le daríamos a vista previa del intercambio en esta opción tenemos la comisión que nos va a cobrar por realizar este intercambio más el importe de la transferencia aproximadamente será un dólar así que nada le vamos a dar a confirmar el intercambio y listo ya lo tenemos realizado y tenemos esta cantidad en Litecoin nos ha cobrado aproximadamente un dólar de comisión vamos a realizar la misma operación con las criptomonedas de Basic Attention Token y directamente también a Litecoin esto lo vamos a hacer de forma rápida y bien ya hemos intercambiado todas nuestras criptomonedas de Basic Attention Token por la criptomoneda de Litecoin la vamos a seleccionar tenemos 0.54 Litecoin que equivalen a 37.67 euros aquí tenemos las tres operaciones que acabamos de realizar prácticamente nos han cobrado un dólar por cada una de ellas por lo tanto aquí tenemos el monto total de 37.67 en cualquier caso no está nada mal ahora lo que vamos a hacer es enviar este Litecoin a Binance para ello vamos a darle a transaccionar y aquí tenemos dos opciones utilizar los fondos o agregar fondos en este caso vamos a utilizarlos y en esta columna de la derecha también debemos introducir en la parte inferior la criptomoneda LTC que es el Litecoin pero en esta ocasión debemos seleccionar la red cripto aquí la tenemos ahora ya sí vamos a introducir la cantidad que deseamos retirar en mi caso lo voy a retirar todo 0.54 y le damos a vista previa de el retiro en este campo es donde pegaremos la dirección de Litecoin en nuestro caso lo vamos a hacer a través de Binance para recibir los fondos allí básicamente estamos en nuestra billetera spot buscamos la criptomoneda Litecoin LTC aquí tenemos la pestaña de depositar y a continuación seleccionamos la red por la cual queremos transaccionar va a ser directamente por la red del Litecoin le decimos que sí que estamos seguros y aquí tenemos la dirección la copiamos volvemos a Uphold y debemos pegarla en este recuadro le damos a confirmar nos muestra los detalles de esta transacción nos dice que va a tardar unos 13 minutos aproximadamente la comisión va a ser prácticamente insignificante y le daremos a confirmar este retiro y listo ya tenemos nuestra transacción realizada si vamos a nuestra cuenta de fondos en Binance aquí tenemos el medio Litecoin que acabamos de recibir 36.91 euros volvemos a nuestra cuenta de Uphold y aquí tenemos que el Litecoin ya ha sido retirado de forma exitosa como puedes ver tengo muchas otras operaciones que también he realizado anteriormente también de dinero gratis por estas promociones y por el navegador Brave que te comentábamos anteriormente y bien poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido tienes muchísimas otras opciones en el canal te animo a que las aproveches porque es dinero prácticamente gratis por realizar acciones muy sencillas que tienes todas de forma detallada recuerda que si tienes cualquier duda tienes nuestro canal y grupo de telegram o también la puedes dejar abajo en la caja de comentarios ahora y así espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y